Hola que tal mis amigos, una vez más con mi compañero Cactus Jack en otro let's play de la historia del final. Como siempre primero que nada darle las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, smart tv, móvil, music, consola o cualquier cachivache tecnológico. Si el video les gusta no olviden compartirlo o regalarme un me gusta o un comentario o recomendarme con sus compadres y sabros buenos suscriptores y princesas. Muchísimas gracias y espero que el video de hoy se diviertan. Venimos para la grande, hoy se va armar una grande, ¿por qué? Porque ahora vienen los combates grandes. Bueno hay varios enemigos que pues bueno no van a ser fáciles, tenemos que llegar a la maldita Lumilla que nos robó el poder de resucitar. O sea estábamos una cosa de nada de conseguir otra vez nuestra vida pero la hija de Spinfloy, la muy maldita no le importó nada. Entonces pues bueno como tal pues bueno hay que quitar vida, hay que derrotar a los enemigos, hay que hacer muchísimas cosas y esto pues se empieza a complicar bastante la vida compadre. Ahora como tal ¿qué es lo que voy a buscar? Debilitarlo, debilitarlo, así debe de ser. Ahora ponemos este aquí. Tengo seis turnos para debilitarlo o derrotarlo, cualquiera de lo que suceda primero. Claro que me voy a empezar a quitar vida el maldito. Pélala, no, inventes. Buena jugada. Buena, 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 buena. Venga, 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 venga. Me gusta el reto, me gusta el reto. Este lo moveremos para acá. Este lo muevo aquí. Y este lo muevo para... Acá. Maldición, me empieza a atacar el maldito, eh. Venga, venga, me gusta, me gusta el reto. Dale pues, a ver quién resulta ganador, maldito. Buena jugada. No, 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 no. ¿Por qué hice eso? No, no. Espera. No, sí, fue un estúpido. Por primera vez me retiró en toda la serie de los let's play. De esta serie. Sí, yo lo sé. Me retiro, me retiro. Es que estuvo horrible esa jugada. Y aquí no me puedo dar el lujo de regalar un solo movimiento. Si regalo un movimiento al estúpido, pierdo. No gano, no gano, compadre. Y ese fue mi error. Ok, dale. Ahora sí, pues venga. Necesito... Aquí puedo conseguir este. Muy bueno. Aquí me quedaría un movimiento. Puedo reciclar otro, veo que no. Pero lo que sí es que puedo prepararme para... Aquí. Tomaremos este. Coloco este. Luego tomo este. Invoco a mi querida loca llorona. Oh, caramba. La tiene muy... Muy regalada este maldito, eh. Venga, pues. Dale. Maldición. No, no era así. Aquí ponemos este. Aunque sea movimientos cortos, compadre. No me he quedado atrás. No me he quedado. Pero no hay quien problema es... Sí, maldición. Tomaremos este. Lo colocaremos aquí. Me lleva Ahora va por ese lado ¡No puede ser! ¡Brutal! Debilítalo ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, 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 espera Es que necesito invocar a la muerte Pero Necesito debilitarlos Lo más que se pueda ¡Santa masacre! Que le están metiendo a mis unidades Nadie dijo que iba a ser fácil, compadre Bien Ok No, 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 no Ok, sí, 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 sí Colócalo aquí Vueltaquito este Invoca unidades ¡Maldición! ¡Maldición! Dos turnos, me queda un turno luego dos turnos Tengo que conseguir algo que los logre debilitar lo más posible ¡Venga, venga, venga, venga! Tengo aquí Muy bien, dale fuerza Aquí como tal Pues bueno, listo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, aquí tengo otro movimiento Bien, damos fuerza ahí Bien, momento de tomar el contraataque, compadre ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Vamos! No, pues ahí Que se queden todos Para que aguanten lo más que puedan Y... Bueno, quitamos esta Aunque sea, compadre No sé si va a aumentar el impacto La verdad no lo sé No lo sé, no lo sé Bien Bien Bien, 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 compadre Bien Ahora el problema es el electroestúpido Que está de este lado Momento de que nosotros ataquemos ¡Oh! ¡Churrada, compadre! Te lo juro que fue Una cosa de nada Que por poco y pierdo, eh Por poquito y pierdo, compadre Y la muerte no está haciendo mucho Que digamos, eh Creo que voy a poner esqueletro Estoy pensando sinceramente en poner esqueletro Quiero probar la unidad de la muerte Pero como tal la muerte no me está ayudando tanto De hecho me está dificultando muchísimo la partida Bien Llegamos avanzando Que hay como... En este Let's Play Esperamos alcanzar al Mínima O a la Tipo Nivel 9 contra nivel 9 Bien La muerte viene contra nosotros Pues a darle Muerte contra muerte A ver quién puede más Nooo me odian Me odian, me odian, eh Pues venga, dale Como tal lo que buscaré Será la... El debilitarlo El... Pues sí, el debilitarlo El que se sienta frustrado No me he quedado de tal El que se sienta a movimientos pequeños Pero que logren como tal Unos golpes bastante fuertes Espérame, aquí tengo otra No, ya se, voy a colocar unidades para que como tal ataquen Bien Vamos aquí ahorita millonona De este lado Me quedaría uno aquí libre Y luego moremos Estamos haciendo buenas jugadas El problema es que no me... El problema es el tiempo ahora, compadre Venga, venga Pues dale que así sea ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós! Decías Adiós a tus unidades, maldito ¡Qué bien, qué bien! ¡Venga, venga! ¡Increíble! ¡Churrada! Pero lo logramos, compadre Bien, ahora Bueno, aquí colocamos esta unidad Luego moveré este azul aquí Tengo que buscar muchos movimientos Pero que sí sea Dale, 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 dale Bien Momento de hacer un intercambio aquí Moveré este acá Este aquí Y este Aquí Con eso me deja aquí libre al verde Puedo mover este verde para acá Y lo voy a aguantar Bien Moveremos entonces como tal En este let... En este turno Movemos para acá el verde Lo ponemos aquí Ahorita van a ver Va a salir bonita la jugada, compadre Toma Mi cara, maldito Espera No, no me voy a arriesgar Unidades Ayuda especial Adiós Adiós Bien Bien, bien, bien La muerte cayó Y eso que fue una muerte doble, compadre Pero eso que ni qué Nivel 10 Qué chulo Y nuestra muerte la verdad es que sinceramente no está haciendo mucho, compadre Por más que quiero que haga algo No me ayuda No me ayuda, compadre Pero pues bueno Al menos tiene que ser un reto todo esto Un gran reto, sinceramente Bien Sigamos avanzando Que nos vamos acercando a la maldita esta Y por lo que vemos Este es el último Deberá ser más complicado Probablemente 3 Yo sospecho que nos van a echar 3 a pelear ahí Venga, venga Yo sé que me lo van a echar Me lo van a echar Hijo de su Nombre Brutal Cero movimientos Nada de nada Pues que así sea Bien Vamos aquí a colocar este Bien, compadre Eso estuvo bueno Como tal No necesito de defensa Lo que necesito es alcanzar ese maldito Por lo cual Bueno, aquí puedo dejar preparado esto Pero no, tengo que debilitarlo Aquí Colocaremos este aquí Tenemos un doble ataque Luego movimos hasta acá Reciclamos Fuerte el maldito, eh Un nivel fuerte Venga, pues Darle si ha dicho Luego Este aquí Luego Este aquí Y ahorita que queda el espacio aquí libre Moviremos a nuestra querida muerte Para También necesito un espacio Para poder invocar Y atacar con Nada menos que La muerte Si no la muerte No sería mucho Desgraciado No alcancé a traspasar Ok Venga, venga Venga, venga Venga Sí, no me queda otra Necesito debilitarlo Venga Lo bueno es que se tarda mucho Y lo bueno es que hay algún espacio Para atacar Si pudieran en el siguiente turno Invocar a mi queridísima Llorona Yo creo que con eso Lo derrotaríamos Espacio libre Venga, pues Aquí Ponemos este aquí Para que después Invoquemos a los cuatro Ok Siguiente turno Pues bueno Como tal Tomaremos a la muerte La colocaremos aquí Maldición Ya tiene para invocar al otro No tengo No tengo No tengo No tengo Pero sí puedo darle más fuerza Aunque sea, compadre Venga Yo sé que en el siguiente turno El maldito va a invocar al otro Voy a buscar la manera De derrotarlo Y bajarle Fuerza Pero de momento Que sea Así Ahí viene Me lleva Vamos chiquitos Por favor Derrótenlo No lo derrotaron Me lleva ¿Qué hago ahora? Aquí Uno Dos Bien Muy bueno Solamente aguanta Chicxia Por favor Por favor Aguanta 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 Puf Churrada Maestra Otro poco Y no lo vivo No vivo Para contar Bien Momento de nosotros Invocar a la muerte Ahora como tal Lo que hay aquí Ahora Lo que debo buscar Es debilitar Este maldito Pero tiene muchas defensas La ventaja Es que mis monstruos Son lo suficientemente fuertes Y al mismo tiempo Tengo que protéjarme De este lado Porque si el maldito Hace un ataque En este caso Ya está buscando Me va a dificultar Por lo cual Buscaremos ataques cortos Bien Dame algo Por favor Dame algo No seas así No tengo nada Aunque sea Bien Aquí Esto es lo que voy a hacer Lo coloco aquí Después poner una defensa Y es que adicional Lo debilita Horrible Me lleva Viene un ataque De aquel lado Espera Ahora viene el ataque De acá Necesito quitar aquí Esta mirada Es que me estorba Quédate aquí Bien Un momento Atacar Ya no tienes mucha defensa Maldito Un turno Me lleva La No creo aguantar Venga Venga Y aquí tengo Un turno También Por favor Aguanten Chicos No creo Porque como en realidad No fue un golpe Muy fuerte Maldición No ya no Se acabó Ok Momento de quitarle la muerte La verdad es que la muerte No me ayudó para nada Esa unidad Es una unidad muy Torpe Llamémosle así Me complica mucho las cosas La verdad es que la unidad Continuar Bien Mi querida Mi querida Yorona Como siempre Ayúdanme No sé No sé No sé Pues Me frustra La muerte La verdad es que Tal vez si hubiera sido esqueleto En este caso En este caso Que ya invocamos esqueleto Nos hubiera ayudado muchísimo más Y bueno Aquí vemos Que puedo Resclar Bien Queda un movimiento Con lo cual Pues puedo Lo que debo hacer Es buscar los ataques Directos Así se maldito Entonces Colocemos este aquí Después este acá Pondremos un azul Y si no es que Hasta necesariamente Reforzaré el poder De mi unidad aquí La ventaja es que No tiene mucho espacio Y tendrá que quitar Defensas Para poder hacer algo Bien Esto era lo que quería Ahora como tal Después este aquí Muevo este para acá Aquí No Déjame Muevo este para acá Después Eso Bien Después Muevo este para acá Invoco Bien No te preocupes Tengo que buscar Unidades Movimientos cortos No me queda otra Es que también Mi prioridad Debe ser Aquel maldito Ahora como tal Bien Aquí no moveré Siguiente turno No muevo acá Invoco a mi querida Vampiro Que haga de lo Trabaja Lo que tengo que hacer Que bueno No tiene ni un verde Con un verde Que caiga Estoy finiquitado También Pudiera ser Venga Tengo aquí Y el siguiente turno Tomo este Lo invoco Luego a este lado Y pues bueno Lo que se pueda hacer Me llevo a la chica No me chingues En serio Ayúdenme por favor Ayúdenme con algo No se vale Que como Maldición Bien Lo que sea En serio Ayúdenme por favor Dios mío Eso no No puede ser No quería eso La pregunta es Si soportará Honestamente No creo Venga Cumple y comeme La vida Mi error Lleva Maldición Bien 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 Uno más Uno más Porque pues ahora Si que mi suerte He tenido Compadre Con las unidades Si te lo puedes Pensar por un momento La verdad es que No he tenido nada Pero bueno No vamos a confiar En la suerte Vamos a hacerlo nosotros Y a demostrarles De que lado Más camada Igual Bien Momento de pelea Venga 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 Y eso que es un nivel Tres compadre Ni siquiera es nivel Cinco Lo que así sea Bien Aquí tengo una unidad Aquí otra Bien Me quedan dos Ahora como tal Ah no Miente Aquí tengo otra Bien Busca más 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 No hay Me parece que no Bien Bien Y Bien Perfecto Toma más de mi fuerza Maldito Es un desgraciado Bien No No te pongas nervioso Veamos que podemos hacer Lo primero que nada Aquí Podemos hacer un ataque ¿No? Ahora Buscaremos aquí El siguiente ataque Y dejar libre Aquí para que podamos Invocar A esqueleto Venga Ahora quiere quitarme Esqueleto Pues bueno No se le va a hacer Al maldito Unidades Venga Dame algo Me odia Nada más No poder Bien Ahora Espera 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 Aquí tengo uno Bien Ahora como tal El azul Lo movemos Maldición Aquí Ok Siguiente turno Tomo estos tres Invoco a esqueletor Y estamos ya casi Del otro lado Porque también viene el ataque Y si lo logran traspasar Y me logran pegar Me quitarían A mi esqueleto Bien Bien Que así sea Venga Dale Maldición Ok Momento de reforzar El poder De mi ataque De este lado También yo tengo Ya mi ataque Maldición Dos turnos Pues venga Vamos a buscar Una alimentación Unidades Retrásenlo Háganle algo Al maldito ese Venga Venga Malditos Va Dale Dale Azules 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 Lo único que puedo hacer Miento Este aquí Este acá Pongo una pequeña defensa No es la gran cosa Pero Digo algo Nada Y ahora como tal Este lo moveremos Acá ¿Para qué? Para que el azul Lo movamos para acá Y luego los dos verdes Si es que sobrevivimos Al ataque Los pueda conservar Vamos Por favor Aguanten 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 Hijo de tu Tama Podría sobrevivir Pero No quiero quitar Mi artefacto Mi artefacto Me ha dado muchos triunfos Pero el problema Es que me reduce La vida Bastante 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 Nadie dijo Que iba a ser fácil Ya casi Porque también nos acercamos Al combate Con esta maldita Quiere decir que Se acerca una grande Un combate muy fuerte Venga Así que como tal Lo que debo de buscar Es el debilitamiento De este maldito Bien Cinco movimientos Dos defensas Por lo cual Nos quedamos aquí Bien Concervo Un ataque más Pero Sinceramente Ya me complicaré La vida un poco Aquí este Aquí este Bien Ahora como tal Este lo coloco aquí Siguiente turno Muevo este para acá Tener el espacio Para los cuatro azules Poder atacar Tan rápido Le salió Por dios No puede ser Bien Pues venga Perfecto Perfecto Espera 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 Porque si no Aquí sería un problema Porque Se haría una defensa Y ahorita lo que necesito No es defensa Sino el debilitamiento Del maldito ese Venga 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 Eso Muy bien Empezamos a traspasar Defensa Aquí Tomamos este Ahora tengo que Enforcarme Del lado derecho Lado izquierdo Perdón Tiene tres Pero no creo que Logre tener los cuatro Todavía Le regalaron uno Ok Dieciséis unidades Venga Pues Por favor Mis pequeños Hagan algo Vamos Llorona Lo bueno De tener su poder Casi Aquí en tu play Maldición Tengo aquí Dos movimientos Pero déjame Pero déjame ver si De este lado Puedo Desclar Espera Maldición Es que fíjate Si te lo puedes A pensar Compadre Aquí Espérame Tengo una idea Bien Conseguimos Dos movimientos Más defensa Para poder aguantar Pues bueno Aquí nos lo vamos a jugar Un poquito Con este Que logren aguantar Por favor Ah No puede ser Ha sido más regalado Compadre Regalado Regalado Muy bien Muy bien Pues bueno Si el juego Le regala Pues que podemos hacer No Aquí pues queremos Matarlo Debilitarlo O hacerle algo Al maldito Y es que tiene dos Y me debilita Muchísimo más Bien Un turno más Y esto se definirá Bastante Pero de todas maneras Buscaremos la manera De poder Ese un ataque De este lado Bien Aquí como tal Quedarían dos movimientos Por lo cual Buscaré Debilitar Ya que No creo que Traspase mi defensa Como tal Por lo cual Ya tengo que buscar Al otro Maldito Debilitarlo Vamos Por favor Aguanten 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 Eso Carajo Que gusto Bien Bien Unidades Venga 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 Vamos 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 Mi querida Fantasma Toma Maldita Toma Toma Pélale Maldito Ahora si Bien 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 Nos pon Aquí Si Vamos A buscar Ataques Cortos Empieza A juntar Fuerza Ese Maldito Pero Viene El ataque De parte De mi Querísima Llorona Entonces Va a ser Un buen Madrazo Que le va A meter Más El Debilitamiento Por parte Del mío Vamos Directo Compadre Directo Siete Unidades Venga Mi querida Llorona Eso Bien Bien Hola Momento De que ataque Mi esqueleto Hijo De su Madre Buena Defensa Y empieza A buscar Invocar Al otro Que buen Combate Compadre Que buen Combate Te lo curo Venga Esquereto Usa Llamante Llama Fuego Adiós 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 Maldito Me costó Un trabajo Pero trabajo Compadre Nadie Perdón Nos veremos En otro Capítulo Próximamente Muchísimas Gracias De verdad Se les agradezco Muchísimo Que me hayan Permitido Estar con Ustedes Si el video Les gustó No olviden Compartirlo Y nos Veremos En otra Parte Saludos Amigo Compadre Cactus Cactus Hasta El Siguiente Video